De la naturaleza Y los de poesía Y se llamaba Marcos Al andar, al andar se hace camino Al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca Se ha de volver a pisar Sin estelas en la mar Le he enseñado a uno de los animales Del que tiene Mateo Y le ha gustado bastante Estos experimentos No me quedaría todo el rato los de cómics Porque me encanta Mortadella y Filemón Ojos para ver datos Importan Una mente curiosa para pensar en las ideas de los libros Orejas para escuchar lo que otros piensan Una boca para leer con expresión Como un narrador de historia Corazón para añadir sentimientos Manos para el curado de los libros Otra portada Lombre Páginas Las páginas del libro Ciclo Lombre Portada Explicar ¿Qué es la biblioteca? Una biblioteca es cuando tienes que dar la tarjeta y tienes un libro Y si ya lo has terminado lo devuelves y te coges otro La biblioteca es un sitio igual que la biblioteca Solo que te tienen que pagar los libros y te los quedas para siempre Pero la biblioteca es un sitio donde no se pagan los libros y los tienes que devolver No se haría quedarme un poquito en los de plantas y animales y otros ratitos en los de aventuras No se haría quedarme un poquito en los de plantas y animales y otros ratitos en los de aventuras No se haría quedarme un poquito en los de plantas y animales y otros ratitos en los de plantas No se haría quedarme un poquito en los de plantas y animales y otros ratitos en los de plantas